Bueno, esto es un día hoy bastante loco. Aquí tenemos a la tía que está tocando una tarea de perro. Mira tú, has tenido que despellejar tres patas de cordero que estaban llenas de cebo. Mi madre luchando con el desayuno ella sola. Mami, ni lo mire, dale para adentro. Abre y traga. No, a mí no, yo haya desayunado ya. Tú abre y traga. Bueno, mi tía es la heroína del día de hoy, de la gran fiesta. Así que ahí les mando. Tía, un saludo para la gente ahí. ¿Para qué gente de España? Sí. Ah, bueno, pues. Déjala, déjala. Pues un saludo muy, muy especial para los isleños. Honestamente ya no pico. Sí. Pero Ileano no le pudo contestar. Aquí todo el mundo está bien, bien bici. Porque si se come en este pellejo, no hay patria que le cure el colesterol. Mira, no hay cumpleaños 91. Ni sesenta y uno. Hoy es el día del multicumpleaños. Bueno, déjala. A ver, mami, arriba. Que el aporte tuyo sabes cuál es, ¿no? Comer. Hay que comerse eso. Oye, voy a tirar un chilindrón hoy. Pero si no hubiera sido por la tía. Yo estaba a dejar dinero. Lo mío ha sido duro. Voy para allá afuera para que ustedes vean cómo está la cosa. Lo mío ha sido duro también. Miren ese patio, qué cosa más linda. Aquí estoy hirviendo. El agua de... Déjame subirle un poquito. Ahí. Ese muro lo levantamos dos pulgadas. Porque se nos estaba quedando el agua acumulada ahí. Todo eso se hizo hoy por la mañana. Se le regó la rinita. Tenemos el electricista aquí que nos está haciendo unos trabajos en el futuro efficiency. El patio se le cortó toda la hierba. Se terminó de adornar todo el borde del cantero. Esto está listo ya. Esperando el hielo aquí en esta zona. La zona donde se hace todo el carbón. Se queman todas las hojas. Que es esta zona de aquí. Esa zona se ha descentado. Se le quitó todo el carbón. Se botaron todos los palos viejos. El carbón se puso en la mata de aguacate. Y bueno, miren el patio, qué cosa más decente. Quien lo vio con 50 o 60 sacos de escombros regados a lo largo y ancho de todo el patio. Y lo ve hoy. No se lo puede creer. Parece que era todo un maratón para llegar a este día 17 de septiembre. Donde celebraremos el cumpleaños múltiple. ¡Gracias! ¡Gracias!